¡Hey! ¡Muy buenas noches amigos! Yo soy Jomo, que soy como el chico y nos encontramos Y de regreso aquí estamos jugando el Factory Simulator Chicos, no les puedo decir No les puedo decir que no estoy viciado a esta cosa Realmente No sé por qué Este jueguito me encanta tanto, pero De hecho hay un montón de gente jugándolo Últimamente He notado que hay como Creo que hay 9.000 O 10.000 personas, hay más personas ahora mismo Jugando esto que Phantom Forces Lo que te dice todo lo que tienes que saber Prácticamente Entonces simplemente estoy haciendo Este es mi Factory Estoy empezando prácticamente Puedo comprar un Troll y No sé por qué hice eso Simplemente estaba haciendo pruebas y eso así que Mira que bien Un poquito de madera No es muy complicado el juego O sea, es realmente sencillito Perfecto, entonces Venimos aquí Perfecto Ya tenemos esto entonces Déjame ver si puedo esconder esto Tengo que comprar un Cutter Y un Press Ya veremos cómo se hace eso Con el Harvest El de nivel 1 Necesitamos 3.000 No tenemos suficiente ¿Dónde está? Máquinas Vamos a comprar bloques Puntos de venta Tenemos que comprar un Madre 15.000 Duplica el valor de los objetos Y esto Y forma Ok, perfecto Entonces por el momento No creo que podamos hacer nada de eso Así que toca cortar con la mano Bueno, tampoco pasa absolutamente nada Tenemos una recompensa de 500 Por coger árboles Así que Por árboles nos vamos Y no sé por qué realmente Madre mía Mira eso La gente se puede volver muy loca con esto Obviamente estoy empezando Y no me he visto ningún tutorial Ni nada Pero me gustaría vermelo A ver Pues qué tal todo Quiero quitar esto Del medio Ahí yo creo que sí Ahí, perfecto No me interesa ver quién está primero Y quién produce Un montón de materiales Porque realmente Pues no me interesa No me interesa para nada Pero bueno Sé que Obviamente Esto no es como El mejor diseño del planeta Pero bueno No pasa nada Si cortamos 50 árboles Nos dan Nuestra primera Automatización Que sería la Del árbol Así que Vamos a cortar Cuantos árboles Sea posible Y trataremos de Tengo que también Comprar el camión Para Hacer esto más fácil Tengo 15 Bueno Vamos para allá un momentito Y Entregamos nuestra madera Y seguimos buscando Porque necesitamos cortar 50 árboles Es una pena Es una pena Que no me diga Cuánto llevo Exactamente Porque Realmente no te dice Solo te dice Que llevas Pues la mitad Según esto Realmente no me interesa Por el dinero Me interesa Porque me va a dar El tree farm Que de hecho Yo creo que se puede Comprar ¿No? El tree farm Vale 50 y pico Mil dólares Otra vez Que no me interesa Coño Hay árboles Árboles Bien 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 Hostia No es que la gente Se He visto que hay gente Que tiene aquí Un Una granja Y se ponen AFK Y sacan miles Y miles De dólares Y bueno Muy loco Perfecto Estamos acercando Y simplemente Quiero llegar ahí A ver Cómo hacemos esto Cómo hacemos todo esto Automático También puedo comprar Un camión Vale 10.000 Realmente no es que sea Lo mejor Pero bueno Vamos a ver si Voy a sacar un par Estoy viendo que la fecha Se está moviendo Un poquito O sea Se tarda un montón Pero bueno No lo estoy haciendo Simplemente por sacar El dinero Simplemente lo estoy haciendo Porque Porque sí Porque puedo Prácticamente Y porque con La granja de árboles Esa debe ser Mucho más fácil Pienso yo Y entiendo Que debe haber Un montón de gente Jugando con Granjas de árboles Automáticas Que se convierten En En troncos Y después Y después Las conviertes En planchas Y Y de un árbol Le sacan Miles de dólares O algo así Odio Odio que haga esto Odio que haga eso Sinceramente Pero bueno No pasa nada O sea Esto es un poco de todo Y de todas maneras No nos está yendo Tan mal O sea Ya tenemos ya 700.800 Ya prácticamente Que quizás si Cuando compremos La finca Es El farm automático De árboles Ya veremos Qué tal Perfecto Y vamos Para acá Ya no nos deben Quedar mucho Yo diría Como 5 o 6 árboles Más Perfecto 5 o 6 Arbolitos Más Quizás un poco Más Y ya No es muy complicado El juego Pero La verdad Es que Lo he visto No sé por qué Pero Ayer me pillé Como 2 horas Viendo gente Jugando esto Ahí está Ahí tenemos La granja automática De árboles Vamos a ver Cómo funciona En el inventario Uy Tenemos el stone mine Ni tan siquiera Me había fijado Que tengo eso Está puesto Ok Inventario ¿Qué es esto? El stone mine Va aquí Ok Entonces El harvest Esto produce Y va directamente Hasta aquí Y se vende Bien Por 10 dólares Y esto es de piedra Así que entiendo yo Que tengo que venir Aquí al a comprar Y entonces Voy a comprar Un A ver Porque si esto Está aquí Uy Esto va a salir De aquí Esto está aquí Sería un A la derecha Ok Sería un Derecho Vamos a comprar Dos de estos Y luego Mega queen Era a la derecha Compré el otro No importa Realmente Entonces Inventario Vamos a ver ¿Qué tal? Entonces Tenemos esto Tal que aquí Bien Inventario Otra vez Tal que aquí Y entonces Mi pregunta es Tengo que volver Ver aquí Comprar Y vamos a comprar Un straight Entiendo yo Que es así Vamos a ver Si es verdad Quizás no Quizás Es diferente Cómo funciona Esto Espera 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 Que el yomo Se está complicando ¿Cómo hacemos? Bueno Podríamos hacer Una zona de venta Ya está Podríamos quitar esto Muy bien Perfecto Yomo Comprar una zona De esta Y entonces Simplemente Poner la venta ¿No? Y ya está Bien Perfecto Eso es lo que quería saber Así podemos empezar A producir Y poco a poco Vamos produciendo Muchísimo Espera Aquí Poco a poco Empezamos a producir Nos da Una Una granja más O sea Comprar eso No va a ser muy Lo bueno es que ahora Estamos haciendo En todo momento Lo cual Me vale la pena Y lo próximo Que quiero hacer Es poder desbloquear Los minerales Que tenemos Bastante minerales En la parte de atrás Así que Eso es todo Realmente No es complicado No sé por qué Tengo el container En algún momento Dije Ah Es una buena idea Vamos a poner un container Y eso fue lo que hice Pero Si hay algún otro motivo No tengo idea Tengo que comprar El cortador Y eso Pero es carísimo Creo que era Como ¿Cuánto era? 3000 Ni eso O sea 15.000 Porque todo lo demás Es avanzado Y Madre mía Madre mía Me enfada Cada vez que Tengo que hacer esto otra vez Tenemos esto por aquí Y parece que no Pero produce De vez en cuando Un poco Mira No es mucho Pero oye En algún momento Llegaremos a Llegaremos a Los 3000 Que es lo que Quiero hacer ¿Y esto? Pues vale Me dieron chavitos Vamos a comprar esto Porque entonces Se supone Que ahora Lo que si me gustaría saber Es Como Hago más inventario Más espacio Para cargar cosas Eso es todo Lo que necesito O Un camión No sé No sé cómo funciona Lo del camión Todavía Lo que quería Era ver Si puedo Comprar como Inventario O algo Por lo que veo No se puede Comprar Inventario Así como Inventario Así de espacio Pero bueno Ya veremos Cómo funciona Esto Porque quiero cortar Un poquito De esto Copper Bien Bien Entonces Parece que pesa El copper Este Porque voy Más lento Llevo 7 Puedo cargar 15 Otra vez Entiendo Entonces No Voy a coger Eso Es perfecto Vamos a ver Cuánto dinero Hacemos con esto Lo bueno Es que ahora Estamos haciendo Un poquito De dinero Menos de Como Dos centavos Por segundo Lo cual No está mal Pero obviamente Tenemos que Comprar más cosas Tengo que Mejorar Mi espacio Definitivamente Tengo que Comprar El troll El próximo Debe ser El troll A ver cuánto paga Esto 45 Madre mía La diferencia Es Un montón Ahora si Me puedo Comprar El troll Que quiero Por fin Ahora Si que Me puedo Comprar El troll Porque hago Un montón Obviamente Asumo Que ese mineral Desaparece Cada cierto Tiempo O sea No es Este Que va a aparecer Aquí Igual de rápido Que la piedra Y los demás Asumo que no Pero sabemos 45 de cada hora Y estamos sacando 15 Estamos sacando Bastante dinero A lo mejor Hay algún otro mineral No lo sé No lo mirad Más Perfecto Aquí están Construyendo Algo extraño No sé Que Mirad No Me equivoco Ya reaparecieron Otra vez Asumo Que es para Que la gente No se aburra Porque Si tienes que esperar Y todo eso Yo creo que la gente Se va a aburrir Se va a ir Imagínate Que de verdad Se acabe el mineral Por un tiempo Por un tiempo En la vida real Y tengas que irte Por ahí Por todo el mapa Y a pelear Por recursos Y cosas Eso no estaría mal Ahí va saliendo Poco a poco La piedra Y todo eso Pues no te creas El camión Es una buena idea Vamos a ir hasta acá Para que vean esto Porque aquí la gente Se le va a la mano Mira esto Mira esta locura Mira esta locura Y el tipo Está aquí Simplemente Haciendo bloques Convirtiendo cosas En Lincotes De cobre Sal Y una mina Ahí Que junta Minerales Y cosas O sea Mira lo que le digo Loco Esto está Esto es un locurón Tiene algún Tipo De sistema Extraño Para subir Ores Tiene Esto es una locura Todo esto Se convierte En lingote Y esto Viene aquí Acá luego Lo mueve Y lo sube Acá arriba Aunque no lo puedo Ni tocar No lo puedo Ni tocar Y aquí se vende Y saca 2.5 n No tengo ni idea Que eso No tengo Esto es una locura O sea Todo eso Madre mía Y todo es automático O sea No tienes que hacer nada No tienes que salir de tu casa Ni nada Simplemente lo pones ahí A cortar O lo pones ahí A hacer lo que sea Madre mía Es una locura Lo juego La verdad Por eso te digo Yo estoy aquí Con mi arbolito triste Y ya veremos La próxima vez que regresemos Probablemente ya tenga lo otro O voy a guardar dinero Para comprar las otras cositas No sé Ya veremos Que tal Vamos a conseguir Un grupito más De copper De este Y lo dejamos aquí Chicos Porque es que Se me va a ir la mano Aquí Me veo una hora y media Jugando Voy a ver si hago Una prueba de directo El próximo martes Este video Lo van a ver Domingo Son dos días Voy a ver si lo hago Estaré avisando por el discord Si lo voy a hacer Solamente A modo de prueba A ver Que pasa Y ya veremos Así que nada Yo creo que lo vamos a ver Por aquí Vamos a coger este poquito Ya tenemos 3.000 otra vez Que fue Casi casi complicadísimo Para hacerlo al principio Y ahora Lo estoy haciendo en menos nada Lo cual no está mal Necesitamos 10.000 para el camión Que nos va a permitir Pues cargar un poco más Si podemos llevarnos el camión por allá Y conseguir todo este No está nada mal realmente Y eventualmente Pues ya tendremos Todo lo que necesitamos Madre mía Comprar un tercer piso Podemos conseguir oro En 27.000 oro Hierro Y madera más dura Por lo que veo Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Me voy a parar por aquí Me voy a ver si De todo lo que te digo Me voy a parar aquí Como si me fuera a vender Y bueno Vamos a hacer La miniatura por acá Porque es que El Yomo lo tiene que hacer El Yomo No puede perder esta oportunidad Chicos Déjenme en los comentarios Que les parece Déjenme Si quieren Que les enseñe O que busque algún mundo De alguno de ustedes Que tenga Una mega fábrica Aquí a lo loco Como esta Déjenmelo saber Porque con gusto Me gustaría verla A ver que tal La están haciendo Eso parece de coco O de arena No me preguntes Cómo Uh Puedes hacer hasta co-op Madre mía Madre mía La factory Bueno chicos Lo dejamos aquí Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Chicos Adiós Adiós Adiós